Recuerdos de aquella noche Te cansa como un primor Estabas encantado Llena de gracia angelical Trobero se me hizo el sueño Cantaba yo la canción Queriendo a mi amor sediento Así decirte mi amor Escucha mujer querida Te canta mi corazón Quisiera que te gustara Darte mi vida Todo mi ser Cerca de ti, muy junto a ti Junto a los dos Bailabas tú Bailabas tú Cantaba yo Y al sonreír tu labio Dulce guavillú Con sedamar Y al besar Y por ahí tú Trobero se me hizo el sueño Cantaba yo la canción Queriendo a mi amor sediento Así decirte mi amor Escucha mujer querida Te canta mi corazón Quisiera que te gustara Darte mi vida Todo mi ser Cerca de ti Cerca de ti, muy junto a ti Junto a los dos Bailabas tú Bailabas tú Cantaba yo Y al sonreír tu labio Dulce guavillú Con sedamar Y al besar Y mi fraipú